hola amigos cómo están en esta ocasión vamos a empezar a ensamblar el motor lo vamos a empezar a armar y lo vamos a montar en el vehículo ya para que esté instalado ya anteriormente pinté el bloque subí el vídeo de hecho de cómo pintar el bloque del motor se pintó con pintura de alta temperatura y bueno en este vídeo vamos a ensamblar el motor vamos a dejar el motor ya listo lo vamos a montar en el auto y probablemente podamos encenderlo espero que les guste el vídeo y pues bueno vamos a darle y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y bueno amigos ya quedó el motor, ya lo encendimos. Lamentablemente tuvimos un problema, una complicación. Tuvimos que encender el auto empujándolo ya que no me había dado cuenta que el motor de arranque está quebrado, estaba dañado. Tenía un golpe por un lado, entonces se dañó la armadura, el embobinado y pues ya no tiene reparación. Entonces, ya está el motor funcionando, espero que les haya gustado el video. Próximo video, probamos el auto, vamos a ver que tal corre, vamos a escuchar el sonido del escape. Y bueno, a ver que otras pruebas hacemos para probarla, que tal quedó el motor, hay que probarlo. Entonces, yo los veo a la próxima, cuídense, suscríbanse al canal, ya vamos por los 8000. Y bueno, que estén bien, yo los veo en el próximo video.